¡Suscríbete al canal! Acompáñenos a conversar con Bárbara Tijerín, experta en comunicación no verbal, aquí en Ruta ADN 40. Y Bárbara, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos en plenas campañas, hay mucha atención hacia los candidatos, lo que dicen, los mensajes que transmiten. Estamos atentos de la comunicación y de las propuestas, ¿no? Pero te queremos preguntar, ¿qué pasa con el lenguaje no verbal? ¿Qué nos están transmitiendo? ¿Qué nos comunican las candidatas y el candidato? Pues mira, a veces es más importante, decía Peter Drucker, en comunicación, no lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Y eso es lo que vemos en el lenguaje no verbal. Más del 80% de nuestra comunicación es las manos, la postura, la expresión facial. Bueno, y ahorita platicábamos los pies. Los pies también, ahí es donde sale la emoción. Bueno, por ejemplo, si alguien toma en un momento determinado a uno de los candidatos moviendo los pies y le están haciendo una pregunta incómoda, ¿qué nos estaría diciendo? O sea, el chiste es observar el cambio. O sea, si están los pies serenos y de repente el pie se empieza a mover o los pies se dirigen a la salida, es que esa pregunta le hace estar muy incómodo. O sea, me quiero ir de aquí. Exacto. Oye, Bárbara, yo me imagino que los equipos de campaña, que en México son 20 mil cargos de elección popular los que se están compitiendo y son cerca de 10 mil 400 millones de pesos de dinero público el que se está destinando para que hagan sus campañas, pues sí tienen asesores de imagen, sí planean cuál va a ser su imagen pública, el video que van a sacar al principio de sus campañas, la imagen que tienen también en los postes de toda la ciudad y del país, ¿o es un poquito más al ahí se va? No, está sumamente cuidado y a veces están sobre asesorados. Y ese es el problema, porque cuando a alguien le tratas de sacar lo que no es, se ve fingido y es cuando oyes esos tonos de voz o esas sonrisas que dices, no lo estás sintiendo realmente. Decía Seneca, es imposible sostener una máscara por mucho tiempo. Todo lo que es fingido tiende a volver a su naturaleza. Entonces hay que observar a los candidatos, hay que ver de en qué sí están convencidos. Mira, por ejemplo, las manos, las manos se asocian mucho a la credibilidad. Cuando estás convencido de algo, ahorita yo lo estoy exagerando, utilizas más las manos. Los agentes del FBI saben que cuando estás mintiendo es difícil apoyar una mentira con las manos. Oye, me acuerdo ahorita que dices de las manos, me acuerdo por ejemplo de Peña Nieto o de Fox, ¿no? Sí, de los caracas. Que estamos haciendo, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Los asesoraron mal o de plano se sentían muy incómodos? Mira, esto pasa cuando están muy incómodos, tus movimientos son más cortos. Si estás cómoda, convencida, los movimientos son más amplios. Entonces, los movimientos pegados aquí, incomodidad. Y estos que decías tú de karateka es, de aquí no me van a sacar. Sí. Por ejemplo, ¿cómo estás viendo, empezamos si te parece bien con Claudia Sheinbaum, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué es lo que nos transmite? Mira, a Claudia la siento muy rígida en sus movimientos, estos movimientos de manos, los he visto. Pero, ella es una persona, fíjate, hay una palabra que se llama áptica. Áptica es el lenguaje del tacto. Y quiere decir cómo tocas. No es lo mismo tocar aquí, que acá, que más abajo. Claro, claro. Y hay gente que no está cómoda con el tacto, ¿sabes? O sea, pero nos pasa a muchos. Sí. Hay gente que lo abraza así, se quedan así porque no son cómodos al tacto. Eso le pasa a Claudia. Entonces, en campaña que tiene que ir caminando, abrazando y besando, de repente se ve, se percibe esa incomodidad. En cambio, Xochitl, Xochitl es más cómoda para el tacto. Ella se acerca, se inclina. Las personas cuando inclinamos el cuello, o sea, piensa en una foto que nos ponemos así, que se vincula mucho con el lenguaje del amor, ¿eh? El coqueteo es enseñar el cuello porque es nuestra parte vulnerable. Y lo que te estoy diciendo es, me siento tan en confianza que puedo exponer mi cuello. Pero también nos empequeñecemos. Si estoy así, cuando me hago de lado, me la veo, te estoy diciendo, no soy una amenaza para ti. Entonces, a Xochitl la veo a veces erguida, pero sí veo que tiene esta comunicación que es muy empática. Bueno, y vamos a ver a los debates también, ¿no? Porque cambia totalmente un evento planeado o un spot pregrabado que ya que tengas a tu adversario enfrente y que te tire. Ah, no, en el spot toma uno, toma dos, toma tres, sonríe más, este, hágale cosquillas. Oye, pero nos falta Álvarez Maynes. Pues ha tenido esta sonrisa, fíjate, la sonrisa es como conectamos con los demás. La sonrisa auténtica se ve en los ojos, porque cuando sonríes de verdad, se te hacen estas arruguitas aquí, el músculo orbicular, se hacen las patas de gallo. Esa es la sonrisa auténtica. También existe la sonrisa social. Sonreímos para decir, no soy una amenaza para ti, o estoy dispuesta a cooperar. Lo malo es la rigidez de la sonrisa, ¿no? Esa te hace sentir raro. Cuando ves a Claudia Sheinbaum así y que en un segundo se le cae, entonces no era una sonrisa auténtica. Por eso decíamos que es muy difícil analizar una foto, porque es un segundo y se puede malinterpretar, ¿no? Se puede sacar de contexto. A lo mejor en ese momento, a lo mejor te tomo ahorita a Rodrigo, le tomo la foto, y a lo mejor sales súper bien y dices, ah, pues mira. Estaba muy contento. Estaba muy contento, ¿no? Depende del momento. Yo me acuerdo de dos casos en la política internacional muy interesantes. Luis Carlos Ganán, en los años 80, en Colombia, donde toda su campaña era gritando, enojado, con el puño arriba, ¿no? Bueno, lo asesinaron. Y Barack Obama sonriendo en su primera campaña, ¿no? Y después Barack Obama explicando que él sonreía porque es como él encontró en su vida. Que los americanos sentían mayor empatía con un afroamericano. Entonces, esa es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Tienes que adoptar una postura única en campaña? ¿Tienes que decir, este es mi estilo y voy a pegarme a él? Bueno, ahorita que hablabas de los asesores. Los asesores deben de gestionar la autenticidad. O sea, el problema es cuando les tratan de sacar lo que no son. Claro. Pero Barack Obama, pues lo pones como un referente y él, antes no se usaba mostrar un líder llorando. Era mostrar vulnerabilidad. Hasta que él se dio cuenta que él conectaba de esa manera. Pero, por ejemplo, Vladimir Putin hizo todo lo contrario, ¿no? En una Rusia que se debilitaba, él manejó una imagen de este líder paronil, fuerte, y mostrar esa fortaleza ante la debilidad. Era el liderazgo que ganó. En estos momentos, en las circunstancias que tenemos en el país, hay muchas demandas que siguen sin resolverse. ¿Esto también ayuda a que la gente vote por un candidato, el que me sienta identificado, el que me sienta conectado con alguien? Sí, definitivamente el voto es emocional. Nosotros pensamos que es racional y cuidamos mucho lo que decimos. Pensemoslo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Cuidas tu currículum y le borras y le quitas. Y el impacto es cuando llegas a la entrevista. Llegaste e hiciste muchos chistes o sonreíste normal o le diste la mano y apretaste así para demostrar lo fuerte que eres. O sea, el impacto de la mirada, del cara a cara, yo creo que es muy fuerte. Decidimos con las emociones y luego buscamos una justificación mental para justificar lo que ya decidimos de una manera emocional. Y podemos pensar, por ejemplo, con muchas críticas al principio del sexenio, de si el presidente tenía el traje de una manera o de otra. Y mucha gente decía, es que eso le da empatía con el pueblo. El pueblo se siente más identificado. ¿Podemos pensar que casi todo está fríamente calculado? Casi todo está fríamente calculado. En política no hay coincidencias. Sí le funcionó de alguna manera, conectó con un sector, otro sector que no necesariamente hablamos de alto poder adquisitivo, pero yo me acuerdo de un militar que me decía, es que a mí me enseñaron que aunque tuviera un par de zapatos, estuvieran limpios. Nos gusta la limpieza, lo asociamos a la dignidad también. Claro. Y esto, por ejemplo, Xochitl, su eslogan de campaña es un México sin miedo. Pero te lo dices sonriendo. O sea, decirle a la gente, no tengas miedo, es sonriendo, o es no tengas miedo fuerte. Es interesante la reacción, ¿no? Tienes mucha razón y cuando ves un mensaje así que no coincide, deja de ser persuasivo. El exceso de sonrisa de Xochitl, yo lo veo, creo que ya lo ha moderado, al principio era mucho más, mucha risa y mucha sonrisa que se asocia a la sumisión. Sonríe más entre más sumiso eres. Entonces, sí conectamos con la sonrisa, pero sí no cuando me estén hablando del crimen en México. Oye, ¿la gente se da cuenta, percibe estos cambios? Por ejemplo, cuando tú dices sonríe y luego ya no sostiene la sonrisa o trata de saludar a alguien muy amable y de pronto le cambian la expresión y la gente detecta esto. Claro, o sea, no se necesita ser experto en lenguaje no verbal para detectarlo. Lo que se necesita es prestar atención. El problema es que estamos distraídos. Traemos el celular y este, ah, hola, ¿cómo estás? Y no te diste cuenta que la niña traía el ojo con lágrima o que hizo un gesto de tristeza. Entonces, a mí me ha tocado en redes sociales muchísima gente que no es experta en lenguaje no verbal. Que me dice, oye, ¿te fijaste? ¿Viste las manos? Como todos podemos apreciar esas disonancias entre lo que dicen y lo que muestran. Lo que yo les digo es mucho más difícil fingir con el cuerpo. O sea, resulta que si tú flaqueas en algo, puedes usar vocerías. ¿Vocerías? O sea, usar estos recursos de mercadotecnia. Claro. Claro, pues la política es mercadotecnia. Por eso se habla de neuropolítica, neuromarketing. Porque es cómo hablarle a este cerebro emocional, cómo encandilarlo, cómo atraerlo. Ahorita vivimos la época de la economía de la atención. Está Instagram, TikTok, todo, y todo lo que quieren es capturar tu atención. Y pues, ¿cuáles son los recursos? La música, las canciones. Vamos a aprovechar hablando de redes a ver qué dicen las redes sociales al respecto. Bárbara, ¿podrían modificar, si se dan cuenta en estos momentos, que tienen que ser más honestos en la manera en que se conducen para que la gente conecte con ellos? ¿Alguien podría cambiar? Yo creo que sí. Y depende de su autenticidad. Yo, mi ejemplo de autenticidad es Ángela Merkel. Que aunque le decían, ella su imagen era su traje de colores. Y dijo, yo tengo muchas cosas que hacer. No soy modelo. Y conservó su autenticidad. Y tuvo el nivel de decir en plena pandemia que se había equivocado. ¿Tú te imaginas a un líder que diga, me equivoqué? Bueno, aquí en México no. Voy a rectificar. Entonces, yo sí creo que cuando ellos se impongan en su autenticidad, mejora su voz, mejora su expresión, y son más persuasivos. ¿Qué le recomiendas a las miles de personas que ven este programa y que están invadidos por las candidatas y candidatos en todo el país? ¿Qué deben de ver? ¿En qué se deben de fijar? Mira, el paso uno para entender el lenguaje no verbal y nos vamos a los bebés. Los bebés te comunican de una manera no verbal si están cómodos o incómodos. Pues, Bárbara, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.